¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo te extraño mi amor? Ay amor, si supieras tú Si supieras cómo estoy sufriendo Sin ti Ay amor, si supieras tú Si supieras cómo son mis noches Sin ti Quisiera Bular donde estés Y es que te quiero Te quiero Porque te quiero mi amor Y nunca te olvidaré Ay amor, si supieras tú Si supieras cómo estoy sufriendo Sin ti Ay amor, si supieras tú Si supieras cómo son mis noches Sin ti Quisiera Quisiera Bular donde estés Y es que te quiero Te quiero Te quiero Quisiera Bular donde estés Y es que te quiero Te quiero Te quiero Y con cariño Para Rosy Guar Para Rosy Guar Y Tito Maury De sus ahijados El grupo real Música Música Sin saber lo que es amor Me entregabas Me entregabas sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supieras valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo 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 ha jugado Música Música Tantas promesas Tu cariño Mi dolor Tantas promesas Me dejaste sin amor Tantas promesas Tu cariño Tu cariño Mi dolor Tantas promesas A ti Fui yo el perdedor Música Ya seguí gozando Con tu grupo real Música 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 No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo Ha jugado Música 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 de tristeza y de dolor por nuestro amor Gracias por ver el video